... Siendo las 11 de la mañana con 43 minutos, llegamos al último bloque de Más Positivo en este día jueves 25 de julio y tenemos como siempre en este último bloque la visita de Pablo Contreras del estudio jurídico Juris Maule, en la comuna de Talca y siempre abordamos distintos temas de materia jurídica que son relativamente cotidianos o a los que se debe enfrentar una persona alguna vez en su vida y el día de hoy es respecto a la recuperación de propiedades en especial aquellas que son heredadas. Presentamos a Pablo en esta mañana de jueves. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, esto es una pregunta típica que nos hacen a nosotros, quizás a lo mejor no es la forma que lo pusimos porque ese es, podríamos decir, el término general, pero yo creo que una pregunta que mucha gente nos hace y mucha gente se hace es, y parte así, tengo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo incluso me han preguntado, tenían una propiedad y quiero recuperarla. Ya, falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció mi abuelo y la verdad es que quiero ver cómo puedo recuperar esa propiedad. Sé que estaba en tal parte, esto es una pregunta bastante común, pero la verdad es que antes de ver si tiene una solución jurídica hay que hacerse una serie de preguntas previas que son tremendamente relevantes. La primera de estas preguntas que hay que hacerse es, si sabe dónde está esa propiedad, porque mucha gente nos ha llegado a preguntar y nos dice, no, mi papá tenía propiedad, y dónde, chuta, en realidad no sé, no tengo idea, oye, ¿en qué comuna? Tampoco tengo mucha información, sé que tenía. Entonces, lo primero es tratar de indagar dónde estaba esa propiedad. Y una vez que ya más o menos sabemos dónde estaba esa propiedad, la segunda pregunta importante a responderse, ¿pero existe esa propiedad? Porque podemos estar hablando de una propiedad que hace 80 años tenían los abuelos, pero que hoy día producto de expropiaciones, construcciones, ese terreno ya no existe materialmente. Entonces, también probablemente no tiene mucho sentido entrar en esta discusión o hacer alguna acción jurídica para recuperarla. Y la tercera pregunta, que ya es un poquito más específica, y puede que la gente no lo sepa, pero se puede averiguar, ¿sabe si esa propiedad está inscrita en el conservador de mis raíces? Esta pregunta es tremendamente relevante, porque nos podemos encontrar con escenarios diferentes. Nos podemos encontrar con que en realidad era una propiedad que los abuelos usaban o tenían, pero nunca estuvo inscrita. De hecho, a lo mejor ni siquiera era de ellos, a lo mejor era de un tercero que les permitía vivir en el lugar. Entonces, evidentemente, en ese escenario no hay mucho que reclamar, porque no hay nada que heredar. Pero también puede haber ocurrido que sea una propiedad que efectivamente era de ellos, pero que nunca se inscribió. Porque lo lógico que nosotros entendemos hoy día es que si yo compro una propiedad, cualquiera sea, tiene que estar inscrita en el conservador de mis raíces. Pero también hay que pensar que esto es una regla general hoy día, pero hace 60 años, 70 años, esto no era tan necesariamente común. Había muchas propiedades que no estaban inscritas en el conservador de mis raíces y que por ende hoy día podrían existir materialmente y no tener una inscripción propiamente tal. Es difícil que pase, pero tampoco es algo tan extraño. Existen propiedades que efectivamente fueron pasando de mano en mano. A lo mejor era de mi abuelo, no estaba inscrita. Después era de mi papá, tampoco estaba inscrita. Y ahora vivo yo y no estaba inscrita. Pero me doy cuenta hoy que eso trae una serie de problemas. A lo mejor tengo luz, pero no puedo postular algún programa de mejoramiento. No ha llegado la encantaría porque tampoco tengo la posibilidad de solicitar, en este caso, la construcción. Entonces hay muchas cosas que van a ser complejas si no tengo una inscripción. Entonces, estos problemas que a lo mejor puedo tener yo, ¿tienen una solución? ¿Puedo lograr una inscripción? ¿O puedo hacer que esta propiedad que era de mis abuelos ya supera un poquito estas preguntas? Que sé dónde está la propiedad, sé que existe materialmente y a lo mejor tengo la certeza si está inscrita o no está inscrita. En ese escenario ya nos podemos empezar a plantear la pregunta de que a lo mejor su caso sí tiene solución. Entonces, una vez resuelto eso, lo primero que tenemos que averiguar si es que no se tiene la certeza es si la propiedad está inscrita. ¿Cómo lo puedo saber? Si la propiedad era de mis abuelos, ¿Puedo concurrir al conservador de bienes raíces donde está la propiedad? Por ejemplo, si está San Javier en San Javier, si está en Linares, tengo que ir a conservar la vida de Linares, en otros terrenos que es como el sector de Colbún, están en Linares que son colindantes. Entonces, voy al conservador y ¿cómo lo averiguo? Por el nombre de la persona a la cual podría estar inscrita, que podría ser mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. La idea es llevar la mayor cantidad de datos disponibles para poder buscar esa inscripción. Los conservadores de bienes raíces, y esto es súper importante, buscan por nombre, nombre completo y apellido. No buscan por root, porque mucha gente de repente va con el root al conservador o incluso mucha gente tiene el rol de la propiedad y piensa que por el rol probablemente el conservador la va a encontrar. No, ustedes necesitan el nombre de la persona a la cual ustedes piensan que esa propiedad está inscrita. ¿Y el año de inscripción da igual? No, no es necesario el año de inscripción. Obviamente, ¿por qué? Porque hoy día los conservadores de bienes raíces tienen que tener sus registros en línea, por obligación legal que apareció hace cerca de cuatro años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los conservadores tuvieron que digitalizar la información. Entonces, años atrás, cuando yo quería buscar un libro en el conservador de bienes raíces o una inscripción que yo no conocía, yo la única forma que tenía de hacerlo era en un libro que tiene el conservador. Hasta hoy en día, donde aparecían los nombres de las personas ordenadas por apellido. Año por año. Entonces, si yo quería encontrar la inscripción de Juanito, yo con su apellido me iba a este libro. Supongamos que yo pensaba que era el 2010 y me iba al libro del 2010, no lo encontraba. Ya, no era el 2010. Y al 2009, ya sí. Entonces, claro, era una búsqueda tremendamente lenta y que probablemente incluso podía nunca encontrarla. Pero hoy día las propiedades están digitalizadas por parte de los conservadores de bienes raíces, entonces es mucho más fácil encontrar las propiedades. De esa manera, ustedes tienen dos opciones. Se meten a la página del conservador de bienes raíces, que hay muchos que incluso están en línea hoy día, y pueden, en Google, en la página del conservador, colocar los nombres y apellidos y muy probablemente les va a aparecer. Ahora, esto no es 100% seguro. Entonces, si no lo encuentran, el consejo es ir directamente al conservador de bienes raíces, que ellos tienen un sistema electrónico interno, donde probablemente están todas las inscripciones, donde van a poder encontrar efectivamente si esta persona tiene una propiedad inscrita a su nombre y de qué año es. Y con esa información, ustedes pueden solicitar un certificado de dominio vigente. Entonces, imaginémonos que ya resolvimos el problema, que efectivamente mi abuelo, mi mamá, mi papá tenían una propiedad inscrita. Pero hoy día esa propiedad no está inscrita. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, y también tremendamente importante, es determinar si esta propiedad, ya tenemos claro que existe, si está ocupada o está desocupada. Porque me puedo encontrar con el escenario de que hay personas en el lugar viviendo, o me puedo encontrar también con que la propiedad está totalmente abandonada. Evidentemente, en el primer caso, la situación es más compleja. Y habrá que determinar si estas personas tienen algún título para vivir en esa propiedad, o la están ocupando ilegalmente, porque probablemente nunca nadie la reclamó, las personas se instalaron en el lugar, incluso pueden haber construido una casa, que es una cuestión tremendamente típica, pero la propiedad es de un tercero. Entonces, aquí mucha gente me dice, pero ¿y se puede recuperar entonces si supongamos que hace 20 años se instalaron personas a vivir en el lugar? ¿Yo tengo algún derecho? ¿Puedo recuperar algo? ¿O las personas ya por vivir ahí ya son dueñas? La verdad es que, lo primero, si la propiedad tiene inscripción en el conservador de mis raíces, y esa inscripción está vigente, es decir, no hubo un tercero que la cancelara, y ¿cuándo se puede cancelar una inscripción? Ya sea porque mis abuelos en realidad la vendieron, o se dieron derechos sobre esa propiedad, o esta persona inició un procedimiento de regularización y canceló el título e inscribió un nuevo título a nombre de estas personas. Pero si ese no es el escenario, y la propiedad está vigente, la propiedad o el derecho de dominio no termina ni se extingue por el solo hecho de no ocuparla, es decir, porque yo estuve ausente 20 años y nunca la usé. No, el dominio, dice la ley, es perpetuo, es decir, mientras otro, no cancele la inscripción del conservador de mis raíces, que sea que es mía o que es de mi antepasado, esa inscripción sigue vigente y yo voy a poder regularizarla. ¿Y cómo? La verdad es que es un tema bastante complejo, fácil desde el punto de vista de decirlo, pero más difícil de hacerlo, en el sentido que, supongamos que esta propiedad es de mi bisabuelo. Yo lo que tengo que hacer es sacar las posesiones efectivas hacia abajo hasta llegar a mí. Es decir, tengo que hacer la posesión efectiva de mi bisabuelo, tengo que luego hacer la de mi abuelo o abuela, que es heredero de mi bisabuelo, luego tengo que hacer la posesión efectiva de mi papá, y yo con eso recién voy a tener como esta cadena recién construida en la cual acredita que yo soy un heredero de mi bisabuelo. ¿Por qué suena más fácil decirlo que hacerlo? El problema es que normalmente nos vamos a encontrar con que si son inscripciones tan antiguas, probablemente esa persona no tenga root. Entonces si no tiene root, no voy a poder hacer la posesión efectiva. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir al registro civil donde esta persona nació y buscar la inscripción y solicitarle al registro civil que le saque un root a esa persona para yo poder hacer el trámite. Pero para poder hacer eso, yo tengo que encontrar la partida de nacimiento. Y claro, las cosas antes no eran tan fáciles como hoy en día, porque en esos años muchas de las personas las inscribían en las iglesias. Y hay que ir a buscar los registros de la iglesia. No todo el mundo está inscrito en el registro civil. Y de repente en pequeñas parroquias, incluso puedo yo no saber dónde nació. Entonces voy a tener que probablemente tratar de buscar entre los familiares quién se acuerda dónde nació, o mi bisabuelo o mi abuelo, dependiendo de la situación. Entonces, esas problemáticas son bastante comunes en este tipo de situaciones. Incluso pueden encontrarse que sus abuelos no tienen root. O que incluso sus abuelos estaban casados, pero no les pueden sacar un certificado de matrimonio porque tampoco tienen root. Entonces tienen que ir también al lugar donde ellos se casaron, ya sea a la iglesia o al registro civil, buscar la partida de nacimiento, y también solicitarle al registro civil que le asigne root tanto a las personas en su certificado de nacimiento, como en su certificado de defunción, como en su certificado de matrimonio. Entonces es un trámite que se va alargando justamente por esta complejidad respecto de las personas. Pero también, una vez que incluso nosotros lo hagamos, el asunto sigue siendo complicado. Porque, claro, lo estamos pensando como si fuéramos nosotros nomás los herederos. Pero obviamente, que si tengo un bisabuelo, ese bisabuelo no tuvo solamente a mi abuelo, probablemente tuvo muchos más hijos. Y todos esos hijos también van a ser herederos. Y luego, una vez que mi abuelo le sacó la inscripción, también mi abuelo tuvo hijos. Y por ende, también todas esas personas son hijos. Entonces es muy probable que yo sea uno de 50 o de 60 herederos. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. ¿Tiene sentido hacerle todo este proceso con los costos que ello implica, con el tiempo que ello implica? Sí, depende obviamente del terreno que yo esté tratando de inscribir. Si es un terreno muy pequeño, probablemente no tenga ningún sentido. A la luz de que son muchos los herederos que están detrás. Sin perjuicio de ellos. Si estamos hablando de un terreno más magnético importante, probablemente sí tenga sentido hacerlo. Eso obviamente, cuando ustedes deseen hacerlo, yo les aconsejo verlo con un abogado para poder justamente determinar todo este tipo de problemas que se van a encontrar en el camino. Ahora, ¿qué pasa? Y esto también es muy común. Si esta propiedad en realidad la uso. sé que tengo, yo vivo en tal parte, esta es una propiedad que era de mi bisabuelo, sé que tuvo inscripción o no lo tengo muy claro, pero yo estoy ocupando materialmente este terreno. O una porción del terreno que era de mis abuelos, vivo ahí, más allá viven mis primos, más allá vive otro pariente lejano. Pero la verdad es que no tenemos título de dominio porque se fue perdiendo esta cadena de inscripción. Porque los títulos de dominio básicamente es una cadena de inscripciones que sigue, anteceden una a la otra, para que se entienda. Si yo, por ejemplo, tengo una casa, esa casa probablemente yo la adquirí de otra persona. Y esa persona, a su vez, anteriormente la adquirió de otra. A lo mejor era mucho más grande el terreno antes y se fue subdividiendo. Entonces, los títulos de dominio, si ustedes se fijan, van encadenados, son como una especie de cadena en la cual antes había otro dueño y antes había otro dueño y antes había otro dueño. Pero lo que pasa es que cuando las personas fallecen y tienen una inscripción pero finalmente no se hacen los trámites de la posesión efectiva, nos podemos encontrar con que esta cadena se pierde. Porque probablemente ya ni siquiera sabemos quiénes son todos los herederos de mi bisabuelo o quiénes son todos los herederos de mi abuelo. Por ende, complejiza mucho hacer una posesión efectiva. Pero resulta que el terreno yo sé que existe, estoy ahí, de hecho, instalado, construí una casa y necesito poder solucionar este problema. Aquí la verdad es que hay algunas soluciones pero quizá la solución más práctica cuando la cantidad de herederos son tremendamente grandes y no tengo certeza de quiénes son ni siquiera dónde están es iniciar un procedimiento de regularización a través de bienes nacionales. Este es un procedimiento especial, que se dice la ley que es un procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz. No vamos a entrar en todo el detalle de cómo funciona pero por lo menos para que la gente lo entienda. En el cual, si yo he estado en una posesión tranquila, es decir, no hay una persona que me dispute y me diga no, en realidad este terreno es mío sino que yo lo he utilizado por más de cinco años sin que exista esta disputa jurídica propiamente tal. Está claro dónde empieza y dónde termina. Es decir, sé que son 3.000 metros que para allá son 100 metros que para el otro lado son 30. Bajo esa lógica yo podría hacer una solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales aduciando que yo esta propiedad la adquirí por mero uso material, es decir, yo me instalé ahí y el fundamento de esta utilización material es que en algún momento esta propiedad fue de un bisabuelo o de un abuelo que mi papá vivió ahí o que mi abuelo vivió ahí y que después yo me fui quedando y que más allá vive otro de mis hermanos y que esta es la porción que yo me quedé producto de esta situación de hecho que fue pasando. Entonces con todos esos antecedentes obviamente más documentos que puedan acreditar que efectivamente yo llevo más de 5 años que pueden ser boletas del apago de la luz, boletas del apago de agua, contribuciones si es que la propiedad paga contribuciones, contratos de riendo si es que yo le rende la propiedad a alguien, documentos que en el fondo puedan acreditar que yo tengo más de 5 años utilizándolas. Eso junto a algunas declaraciones juradas de testigos que también se solicitan, un plano que puede ser hecho a mano incluso donde ustedes pueden determinar dónde empieza la propiedad, dónde termina, con quién el colindante hacia el sur, hacia el norte, dónde está el camino de acceso a la propiedad, yo puedo presentar esta solicitud de regularización a bienes nacionales y si cumplo con los requisitos, bienes nacionales me puede conceder un título de dominio exclusivo donde diga que yo adquirí esta propiedad por cómo la adquirí, dónde comienza, dónde termina y se inscribe en el conservador de bienes raíces pertinentes. Esa es una solución para estas personas que de repente tienen estas inscripciones, viven en la propiedad, ese es el requisito importante, ya sea que yo ocupe la propiedad o que un tercero la ocupe a mi nombre. ¿Cómo un tercero podría ocupar una propiedad a mi nombre? Supongamos que yo vivía en el lugar y después me fui porque me compré un terreno, una casa en otro lado, pero resulta que esa casa o ese terreno yo no lo dejé abandonado, sino que se lo arrendé a otra persona. En ese escenario estaríamos justamente que hay un tercero que reconoce que yo soy el dueño y yo ocupo la propiedad por intermedio de un tercero. Entonces también serviría para aquellas personas que a lo mejor no están utilizándola, no viven en el lugar, pero sí la tienen utilizada por intermedio de un tercero. O incluso yo podría a través de, mejor ni siquiera un contrato de arriendo, entregársela a un tercero para que plante y siempre en el lugar y esa persona nos vamos a medias, es la denominada mediería que se usa en el campo donde tú plantas, yo te pongo el terreno y nos repartimos las utilidades de lo que genere en este caso la siembra. En ese caso también hay un tercero que está reconociendo que yo soy el dueño y también me serviría como antecedente si es que documentalmente eso se escribió para presentar una solicitud de regularización en bienes nacionales. Ahora, supongamos que yo hice la solicitud de bienes nacionales o al revés, pongamos el caso, hay una persona que solicitó una regularización en bienes nacionales justamente producto de esta situación en que esto es un terreno que es mucho más grande, donde vivimos varios parientes que adquirió un abuelo hace muchos años atrás pero nunca tuvimos muy claro ni dónde comenzaba el terreno ni dónde terminaba que esto es bastante frecuente en el campo. Entonces, me entero que un primo está regularizando un terreno pero me encuentro que en realidad este primo a lo mejor o no tenía derecho porque en realidad él no vivía ahí o este primo en realidad no está regularizando sus 600 metros donde él vive a lo mejor está regularizando 4 hectáreas que corresponde a todo el paño donde nosotros tenemos las propiedades o puede que a lo mejor yo no tengo una casa ahí en el sector pero que lo tenga cerrado y diga que es mío etcétera o siempre se supo que es mío o siempre se supo que es mi papá y me entero que está regularizando. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ponerme? Efectivamente la ley establece la posibilidad para que las personas se opongan al procedimiento de regularización. Existen varias instancias para hacerlo. Yo me puedo enterar mientras la persona está haciendo la regularización pero todavía a él no le han dado la regularización es decir el bienes nacionales todavía no ha dicho oye sí en realidad tú tienes razón reúnes todos los requisitos así que en razón de esto yo te voy a conceder el título de dominio puede que yo esté recién tramitándolo o este primo esté recién tramitándolo entonces ahí lo que se puede hacer es algo que se denomina la oposición preventiva es decir yo concurro a bienes nacionales con antecedentes que acrediten que yo ocupo el porción de terreno o una de la porción de terreno donde él está regularizando y digo que el terreno es mío y que le rechacen bienes nacionales por ley si no se reúnen los requisitos y existe una persona que se está oponiendo debe rechazar esa solicitud de regularización ¿por qué motivo? porque uno de los requisitos para poder regularizar es que yo tenga una posesión tranquila y si hay una persona que disputa la propiedad evidentemente no es una oposición tranquila ¿ya? ese es el primer escenario de cierto todavía a él ni siquiera le acogían la regularización pero también puede haber ocurrido que yo me entere en determinada etapa de la regularización ¿por qué? porque la regularización tiene varias etapas dentro de ellas primero la solicitud luego la revisión de los antecedentes por parte del ministerio luego cuando ellos consideran que reúnen los requisitos van a ir a ver el terreno van a ir a medirlo para generar un plano y luego cuando se reúnen ya todos los requisitos con este plano hecho se produce una publicación en un diario de circulación regional de la existencia de esta regularización que está haciendo esta persona y puede que yo me entere justamente por esta publicación bueno, mejor no yo un tercero un familiar y me diga oye, ¿sabes qué? vi en el diario que esta persona está regularizando el terreno yo me puedo poner dentro de un plazo que efectivamente señala la ley de 60 días en los cuales yo le digo a bienes nacionales oiga, ¿sabes que este terreno es mío? y está siendo ocupado por un tercero pero yo tengo construcciones tengo ser colores de mi papá o puedo tener hasta un título de dominio que eso también es algo que ocurre ojo, no siempre las personas que están regularizando están regularizando contra una propiedad que se encuentra vacía abandonada y sin título también me puedo encontrar con algo tremendamente desagradable que una persona esté regularizando una propiedad que es mía o una porción de una propiedad que es mía en la cual yo incluso tengo título de dominio entonces en ese escenario nace un derecho para estas personas dentro del plazo de 60 días para presentar su oposición ahora el camino aquí va a ser distinto porque aquí bienes nacionales ya había acogido la regularización cuando se hace la publicación entonces lo que va a ser bienes nacionales va a enviar todos estos antecedentes al juzgado de letras donde se encuentre la propiedad supongamos que la propiedad está en San Javier la mandan a juzgar de letras de San Javier para que las personas prueben ante el juez quién es el dueño de la propiedad o quién tenía mejor derecho para poder regularizar esto si yo como propietario logro acreditar que el terreno es mío ya sea porque tengo un título de dominio o porque yo utilizaba la propiedad o parte de la propiedad el juez civil va a rechazar esta solicitud de bienes nacionales o también es que hay una posibilidad va a ordenar excluir aquella parte que yo digo que es mío porque por ejemplo esa persona podría estar reclutando 3 hectáreas y una es mía pero las otras dos puede que no exista ninguna disputa entonces en ese escenario si se rechaza la inscripción por parte del tribunal se va en este caso a rechazar la solicitud finalmente de regularización o si yo pierdo esta persona va a poder inscribir pero uno pregunta ¿qué pasa si pierdo finalmente este procedimiento donde yo me pongo pierdo todo derecho para poder reclamar en el futuro? la verdad es que no aquí pueden ocurrir varios escenarios el asunto se complejiza bastante supongamos que yo tenía por ejemplo derechos sobre la propiedad y esta persona regularizó dos hectáreas y en realidad si calculo mis derechos a lo mejor a mí me tocaban 300 metros 400 metros ¿yo puedo exigirle algo? sí lo que yo puedo exigir es que me indemnice aquella parte que me podría haber correspondido en virtud de los derechos que yo tenía pero en un juicio diverso porque ya perdí la oposición pero también puede ocurrir que yo ni me entere de que esta persona regularizó y esta persona ya tiene un título de dominio y la verdad es que yo ni siquiera voy a poder en el fondo oponerme en bienes nacionales ni ir al tribunal para oponerme porque no solo ya se regularizó sino que está inscrito en el conservador de mis raíces con la propiedad a nombre de la persona que regularizó ¿puedo hacer algo en ese momento? y la verdad es que la ley nuevamente me da otra opción la ley dice que yo voy a tener un plazo de dos años desde la fecha de la inscripción en el conservador de mis raíces de este título de dominio para la persona que regularizó para yo oponerme y probarle al tribunal que yo soy dueño en realidad de esta propiedad esta acción se llama la acción reivindicatoria especial ¿por qué es especial? porque la regla general es que si yo pierdo una propiedad tengo cinco años para reclamarlo incluso diez dependiendo de la situación pero como esta es una situación especial la ley me dice no, usted va a tener solamente dos años para poder reclamar ¿y qué pasa? y esto ocurre si me di cuenta al tercer año ¿puedo igualmente iniciar algún proceso? si, la ley dice que tengo un plazo de hasta cinco años para pedir que se me indemnicen aquella porción de terreno que yo perdí en virtud de los derechos que yo tengo es decir si yo era dueño de la hectárea completa que me indemnice el valor de esa hectárea si yo era dueño de una porción de la hectárea por ejemplo que el regularizó lo que equivalgan los derechos una vez que el tribunal los tase y esa persona va a tener que indemnizarme si esa persona no realiza la indemnización de esa ley el tribunal podrá ordenar que se cancele la inscripción y vuelva todo al estado como está antes entonces ya tenemos claro que si somos herederos y nos pasa esta situación de que alguien no regulariza una propiedad y me pertenecía yo tengo varios derechos resumiendo me puedo poner mientras está pendiente todavía en bien nacional y no se lo aprueban me puedo poner después que se lo aprobaron pero antes de que se inscriba en un plazo de 60 días desde que se hace la publicación o inclusive me puedo poner una vez que esté inscrito en un plazo de 2 años para recuperar la propiedad y si finalmente la propiedad ya se inscribió y pasaron los 2 años hasta 5 para que me indemnicen por los derechos que finalmente equivalía y que yo perdí por esta regularización entonces hay opciones pero hay mucha gente que lamentablemente se da cuenta el séptimo año el octavo año el noveno año ya en ese tipo de escenario prácticamente no hay nada que se pueda hacer ¿ya? ahora bien ¿qué ocurre si finalmente la propiedad la persona la regularizó tiene un terreno probablemente tal se instaló en el terreno pero resulta que yo nunca me opuse porque yo miré el plano y me dije bueno no en realidad la propiedad que regularizó Pedrito está 100 metros más allá y por ende yo estoy bien en mi terreno pero resulta que Pedrito al momento en que le entregan el título de dominio destruye su cerco y coloca el cerco dentro de mi propiedad y me dice no es que yo ya regularicé y esto me pertenece yo vuelvo a mirar los planos miro mi plano miro el plano de Pedrito y me doy cuenta que en realidad él está abusando un poco de su terreno y se metió a mi terreno la verdad es que aquí la ley también me entrega varias opciones para poder hacerla en este caso yo puedo recuperar mi propiedad que yo perdí y a través de varias acciones va a depender un poco de cómo ocurran las cosas supongamos que yo tengo mi terreno cercado y Pedrito viene y me destruye el cerco y corre su cerco para el lado diciendo que ese terreno le pertenece en ese caso yo voy a interponer algo que se llama una acción posesoria que hay un plazo de un año para presentarla desde la fecha en que esto ocurre alegando que Pedrito destruyó el cerco y obviamente voy a tener que presentar antecedentes de que ese cerco estaba instalado ahí que Pedrito lo destruyó si yo vivo en el lugar probablemente me voy a dar cuenta de manera inmediata si no vivo en el lugar probablemente me dé cuenta a los meses después pero voy a tener un año para reclamar ahora si en realidad entre la propiedad de Pedrito y mi propiedad nunca hubo un cerco que esto es tremendamente frecuente en los campos pero yo siempre supe que supongamos mi terreno llegaba hasta el riguero que dividía las propiedades en realidad nunca vi la necesidad de poner un cerco ni Pedrito tampoco porque en realidad todos sabíamos que el riguero separaba los terrenos pero resulta que un día me fui a mi propiedad y Juanito construyó Pedrito construyó un cerco y lo construyó 50 metros más para dentro y me quitó un tercio de mi propiedad ahí lo que yo puedo hacer porque ya Pedrito no me destruyó un cerco como en el caso de la acción posesoria que yo podía interponer yo puedo interponer una acción que se llama acción de demarcación y cerramiento que es cuando yo le digo al juez ¿sabe qué señor juez? aquí tenemos Pedrito y Juanito tenemos una propiedad y esta propiedad estaba abierta somos colindantes y resulta que él instaló el cerco pero el cerco lo instaló mal yo lo que quiero señor juez es que usted diga dónde pasa el cerco porque también tienen que pensar que esta propiedad siempre estuvieron abiertas entonces yo digo que siempre era el riguero la separación pero puede que en realidad no era el riguero a lo mejor era un metro más allá del riguero o un metro más acá del riguero porque nosotros teníamos la noción de que ahí nos separaban entonces lo que tiene que hacer el juez acá es determinar dónde comienza la propiedad de uno y dónde termina la del otro y va a señalar cuál es la línea divisoria y en base los deslindes los denominados deslindes ahora ¿quién lo hace? evidentemente no es el juez no es que el juez vaya a terreno y va a decir de aquí para acá de Pedrito el juez lo que va a encargar en este procedimiento en realidad los abogados de las partes y normalmente del demandante es que se realice un peritaje topográfico donde un topógrafo va a revisar los planos de ambas partes va a ir a terreno y va a trazar la línea divisoria y en virtud de ese peritaje probablemente el juez va a ordenar que se establezca el límite perimetral de ambas propiedades esa normalmente va a ser la solución más práctica y más rápida cuando tenemos este lío de propiedades la verdad es que hay muchas más acciones y quizá la próxima semana podamos tocarla porque hay casos más complejos que este estos son los casos más comunes los más sencillos de solucionar pero en la próxima semana podríamos hablar de algo que se nomina la acción reivindicatoria que es cuando yo ya no solo es un tema de deslinde o me correo en la propiedad sino que alguien se adueña de mi propiedad yo tengo título de dominio ya sea que se adueña por la fuerza y se instala en el lugar a vivir o por algún motivo extraño consigue una inscripción y cancela mi inscripción y no había ningún motivo fundante para cancelarla o alguien obtiene una inscripción y yo tengo la mía y los dos somos dueños de un terreno ¿qué hacemos en ese caso? eso lo podemos ver yo creo la próxima semana por la extensión también que tiene el capítulo 2 el capítulo 2 bueno en qué en lo que nos comentaste en qué caso se requiere un abogado para llevar a cabo este este trámite la verdad es que este es un trámite que en su etapa original podríamos decir la pueden hacer las personas hasta la posesión efectiva hasta ahí no hay problema incluso podrían reconstituir toda la cadena de posesiones efectivas pero la verdad es que cuando fallece mi mamá y fallece mi papá yo tengo súper claro que tiene una casa que tiene un auto que tiene dinero en el banco probablemente no necesiten un abogado porque lo puede hacer cualquier persona pero cuando son temas más complejos cuando murió mi abuelo que tiene un terreno no sé en Petorca pero no tengo muy claro dónde está ubicado no sé quiénes son los herederos probablemente va a necesitar un abogado desde el minuto uno ¿por qué? porque la situación no es tan simple porque yo ni siquiera sé dónde está la propiedad o sé pero no tengo idea qué pasó con la inscripción ni siquiera sé si esa inscripción está vigente aquí se pueden encontrar con múltiples casos con que se canceló parte de la inscripción cancelar parte de la inscripción significa que alguien le quitó algunos mensajes o que se expropió una parte entonces el consejo en este tipo de casos en concreto que busquen un abogado del día uno para poder solucionarlo porque además un abogado les va a poder decir si vale la pena busquen una solución porque a veces la porción que le puede tocar a este supuesto heredero puede ser tan pequeña que valga menos que lo que sale a hacer todo el trámite entonces de esa perspectiva a lo mejor ni siquiera es costo eficiente hacerlo entonces por eso mi consejo es del día uno busquen un abogado para ver primero si el trámite es viable y segundo si cuentan con los antecedentes para hacerlo y finalmente que este abogado les pueda hacer el trámite porque es un trámite de largo aliento porque mucha gente nos puede decir si las posiciones efectivas del registro civil pueden tardar un mes si claro que si pero aquí estamos haciendo la posición efectiva de una persona que ni siquiera tiene root entonces la situación cambia cambia bastante yo ahí les recomiendo asesorios el día uno con un abogado y que mejor que con Juris Maule está con su página web www.jurismaule.cl para agendar alguna cita exacto ahí nos pueden contactar por teléfono por whatsapp y pueden agendar alguna hora y la primera entrevista es gratuita de ahí se entrega la cotización exacto y la persona decide bueno siendo las 12 con 12 minutos damos por concluido este más positivo de día jueves como siempre agradecemos su preferencia nos reencontramos a las 14 en la edición de media tarde de voz regional que esté muy bien chau chau esta éxito ¡Gracias!